Que no levanta la mano su pernudo Todos, 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 todos Manos arriba, a ver Y si veniste a pasarla bien Quiero ver a la cuenta entre todos los sentidos saltados Uno, dos, tres, saltado El grito del que va Morizo entero Arriba Señoras y señores, noche del saludo de Gidante Bienvenidos Que no levanta la mano su pernudo Arriba, arriba Los de Cerro Porteña, ¿dónde están? Que son pocos los de Cerro, me parece hoy Grito de los hinchas de Cerro Grito de los hinchas de Cerro Saltado de Argentina Salta, 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 salta Salta a los argentinos Y el grupo que quiere tomar gratis Chau, Salta, salta, salta Los de Cerro Porteña, ¿no? ¿Ros de Cerro Porteña? Que no levanta la mano su pernudo No levanta la mano su pernudo ¿Y el grupo que quiere tomar las ventas? Hey, caro de la lava No levanta la loba No levanta la la, plana la deportación No levanta la la, plana la tule ¡Gracias!